Número 6 El Número 6 Número 6 El Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Número 7 Oye cómo suena esa vaina Mi madre y tanta apariencia que yo junto la gente de Real Este es aguacate un par de galletas para comer me imagino estoy mirando que la gente oye yo ando yo sentí voy a ir un hombre que tengo miren si la gente supiera que yo vivo este aguacate esta es la comida mía esta es la comida mía de hoy que ahí está una chilepita en el pecho en el pecho con aguacate un sueño lo tengo la comida todo se acabó venga venga que pobre miren el teléfono ahora y quien será este que me está llamando a mí ahora alo hermano dime a ver saludo, saludo especial distinguido todo bien hermano tu sabes que aquí es la casa que está en la mansión aquí distinguido le estamos llamando porque tenemos una reunión de líderes si y queríamos que usted no honrara con su presencia ya que la reunión se trata de un monte de gente millonaria y ellos pensaron en usted pero son gente de cuatro porque yo no me junto con todo el mundo no, no, no es claro que si distinguido lo único es que usted sabe que hay que poner hay que a cada persona tiene que traer 15 casas de cerveza ok no, eso no es el problema tú nada más tienes que decirme que es lo que hay que llevar yo mando a comprarlo distinguido, le puedo enseñar un distinguido usted sabe que es su hermano yo lo quiero como mi papá distinguido si, ¿usted cree que usted me pueda poner aunque sea un cerdito para yo no ir de base? no, no, vamos a pedirlo vamos a pedirlo yo resuelvo eso lo pago pero eso no es nada más tú sabes que tengo mi cuello pero aquí distinguido aquí tengo el ternillo distinguido una música este día distinguido está bien yo ahora me voy a dar un baño ahora voy a la agua tibia porque estoy pasado un día medio estresante entonces voy al baño a poner el jacuzzi agua tibia está bien, está bien está bien está bien mire esa baina ahora una baina yo sin un peso arriba ay mi madre déjame bañarme déjame bañarme la libertina bañarme y ah y y y y y y y y yo voy a llamar a un amigo mío para que me lleve para darle un concho déjame llamar a ti hombre déjame llamar a ti hombre para que me lleve allí para ver si me lleva para que me lleve allí a hacer reuniones el jefe llamándome oh mira mi hermano te estoy llamando para que me lleve allí para que me lleve una deligencia que tengo que hacer pero claro mi jefe usted sabe que yo ando en coche yo lo que ando en cuarto dígame a ver usted está en su casa si voy saliendo de la casa te guarda 35 pesos no hay mucho cuarto no hay motorista en 35 pesos póngale aunque sea 10 pesos más tú sabes que yo está bien yo estoy cuarenta mañana yo te pongo 10 pesos está bien está bien jefe está bien yo voy para allá claro jefe no no está bien está bien jefe usted está junto a mi papá usted mi papá está bien si hombre tiene cuarto bolpita vale aquí salgo yo guisado uy por favor jefe vámonos ven venga mi papá que usted vaya bien esño 2 veces no hay que hablar no hay que hablar estoy ligado estoy ligado mi papá ja 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 cuatro y seis de edad es la tibia que tengo igual bueno pues usted sabe yo voy a cargar que el carro no tiene moverno porque no hay rueda no 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 está bien está bien también está bien jefe como yo logro o sea como usted de nuevo ah pero no no se puede mover si se hace mi ah y esa primera que vamos ah yo sigo un chele no no pero que yo voy a hacer un chele trae una botellita de agua ay mi madre mira mira ahora me estan llamando yo no voy a pasar de vuelta pero a mi esta bueno que me pase por estar de aguajero por eso yo voy como yo nada mas tengo que ir al cajero y saco ese dinero voy al cajero y saco esos cuatro y entonces se los doy a ustedes aparentando lo que no soy oye que una caja de 15 caja de cerveza es que un cerdo yo de compadre me diciendo que voy a brindar no 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 yo no voy a pasar vergüenza aqui no yo no voy a pasar vergüenza mira yo mejor me voy yo mejor me voy yo me voy a hacer ay 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 hoy en día las personas viven de las apariencias mostrando una realidad falsa engañandose a si mismos aparentando que tienen cuando en realidad no tienen nada si te gustó esta reflexión no olvides suscribirte darle like compartirlo seguimos en realidad y 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